Amigos de Posta MX, yo soy Cristian García y les saludo de nueva cuenta, muy contento de poder estar el día de hoy platicando con Dominica Paleta, una gran actriz que ahora también nos trae una nueva faceta, nos viene a platicar de un taller que va a estar compartiendo junto con unos especialistas, pero qué mejor que ella que es la experta y que nos va a poder platicar acerca de este tema tan importante que hemos estado viviendo durante esta temporada de pandemia, cuando llegue el momento de decir adiós. Dominica, bienvenida a Posta MX. Muchas gracias, pues muchísimas gracias por este espacio, Cristian, a toda la gente de Posta MX. En efecto, mira, hace ya desde noviembre fundé mi página porque empecé a sentir como la necesidad de comunicar otras cosas que fueran trabajo unido con aprendizaje. Entonces, a mí me encanta profundizar en ciertos temas, me encanta leer y prepararme sobre algunos y obviamente no soy experta y por esa misma razón decidí compartir y abrir este taller acompañada de dos expertas, quienes son tanatólogas, quienes son expertas y digamos han trabajado a lo largo de décadas con pérdidas, y además, como bien lo dijiste, se llama cuando llega el momento de decir adiós, porque creo que es algo que tenemos todos asegurado, el irnos de este mundo, pero lo importante es vivir, no es lo que nos toca vivir sin miedo, sin angustia, sin esta incertidumbre, sin este hueco y vacío de si se enferma tal, pero si me pasa, pero entonces no estamos viviendo, no estamos tampoco disfrutando plenamente. Y se me ocurrió justo este taller porque he estado leyendo, pues, tanto los libros como el material de estas dos expertas que me acompañan, la doctora Elsa Lucía Arango, que mira, de hecho aquí tengo su libro, no sabes la belleza del libro. Ella tiene cuatro libros publicados, dos bestsellers, este es Experiencias con el Cielo, y a pesar de que este taller para nada tiene un tono religioso, sí está muy enfocado a qué hay después de la vida, de qué manera se lo han platicado a nuestras dos expertas, a la doctora Elsa Lucía y a Verónica Asitores, tanatólogas las dos, una colombiana, una mexicana, y a mí me han ayudado muchísimamente, muchísimo en el duelo de mi mamá, por ejemplo, y pues creo que es un momento muy clave para compartir sus enseñanzas, pero también sus herramientas para procesar duelos y pérdidas, ¿no? Pues sí siento que este taller nos viene a dar unas lecciones, como nos lo dio el 2020, que o las tomamos o no las queremos ver, pero de que nos van a pegar, algún día nos van a pegar. Entonces yo les recomiendo muchísimo que le echen un ojo. La verdad es que creo que es una inversión en tus emociones, en sanar cuerpo, mente, espíritu, en estar armados, ¿no? Y de verdad que tengo a dos expertas que me acompañan increíbles, o sea, sus sesiones son increíbles, son dos mujeres hermosas, sabias, pues como de estas almas viejas que nos vienen a enseñar, pues mucha verdad, ¿no? En lo que traen. Oye, Dominica, de hecho, viendo tu página, viendo la página donde está toda la información, tú subrayas una frase ahí que dice que lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte, y eso es algo que nos pesa y como bien lo dices, nos causa un shock, pero el shock cuando nos llega a ese momento, y no solamente la muerte, también hablábamos de pérdidas, por ejemplo, del trabajo, se perdió muchos trabajos, mucha gente tuvo que reinventarse. Esta parte de que empezaste a conocer, toda esta parte de la tanatología y del redescubrir el sentido de la vida, también es parte de este renacer de Dominica Paleta, a lo mejor dejar a un lado a la actriz y vivir más con el ser humano, ¿cómo estuvo en esa parte? No, o sea, creo que somos, digo, somos la misma, o sea, el ser humano siempre está, ¿no? Tu trabajo es tu trabajo, tu imagen es tu imagen, pero a mí siempre me han interesado los temas profundos, los temas que me hacen reflexionar, que me hacen evolucionar, que me hacen crecer, y creo que por eso, la verdad, o sea, no es porque, uy, qué negociazo, el taller del duelo, ¿no? O sea, sería mucho más fácil anunciar una marca de fajas, o de, yo qué sé, ¿no? De trajes de baño, pero sí siento que una de mis misiones en la vida es cómo compartir lo que para mí me parece fundamental y valioso en mi vida, y he aprendido, y yo lo he aprendido por las buenas, no por las malas, porque también estamos como muy acostumbrados a que, ¿no? Este, a veces la vida nos da lecciones después de un revolcón tremendo en el que casi me hundo y tal, no, o sea, esto no es así, pero sí he tenido, pues, gente muy cercana que se ha ido, he estado ahí con ellos, y también he estado yo en situaciones en las que digo, híjole, me acabo de salvar, o sea, de algo tremendo, ¿no? De una vez de un accidente y otra vez de, o sea, que dices, ok, por algo estoy aquí, algo tengo que hacer con lo vivido, con lo aprendido, y por eso estoy haciendo este taller, ¿no? Porque de verdad creo que es tan valiosa la, pues, la información y tan accesible, porque es que van a ser clases, o sea, seis clases, o sea, mejor imposible, la verdad es que cuesta mil novecientos pesos, pero son seis clases que se te quedan ahí por tres meses, lo puede ver toda tu familia, si está ahí, te puedes conectar en vivo, lo puedes ver después, incluye una respiración, que es una gran herramienta para calmarte, una meditación, preguntas y respuestas, va a haber dos horas de preguntas y respuestas en diferentes días, y lo pueden pagar en pagos, en efectivo, en el Oxxo, en Paypal, todas las tarjetas, o sea, de verdad está, o sea, más fácil imposible, o sea, vayan a dominicapaleta.mx y denle, denle, este, inscribirse ya, porque, digo, tampoco nos podemos salir a una, o sea, una plataforma de muchísima gente, va a estar ahí cierto cupo, y les juro que les va a cambiar la vida, o sea, eso es una cosa que yo sé, y que de eso, pues, por eso lo estoy haciendo, porque de verdad es algo que yo creo que viene muy bien en estos tiempos. Perfectísimo, antes de que nos vuelvas a recordar la página donde hay que irnos a inscribir, y obviamente nos recuerdes también tus redes sociales, para que la gente de PostMX, y toda la gente que está compartiendo este video, y que seguramente va a ser mucha la que se sume a este taller, porque, pues, uno siempre quiere ver que funcionen las cosas, ¿no? Si te recomiendan un shampoo, quieres ver que la persona tenga un abundante cabello, si te recomiendan una dieta, quieres ver a la persona delgada, hoy te vemos feliz, te vemos plena, y sabemos que es por ese trabajo que has estado haciendo, pero la parte profesional como actriz, ahorita, ¿cómo está? ¿Estás preparando algún proyecto? ¿Has preferido mejor dejar un stand-by por ahí? No, ojalá. El año pasado hice una serie y una película que no se han estrenado, digo, más bien fue en el 2019, no se estrenaron en el 2020, estamos esperando, pues, no sé, que se abran, digo, yo no decía esas cosas, acabo de terminar hace cuatro días una película que va a estar increíble, una comedia, estoy por arrancar grabaciones para una serie de Netflix y otra en Amazon en junio, que arranca, este, también voy en toda la serie y está súper bueno, mi personaje también es una comedia, este, no puedo decir mucho, porque son proyectos que todavía no se anuncian, pero estoy trabajando muchísimo, la verdad es que no he parado a trabajar, pero sí he elegido hacer proyectos menos, menos largos, no, no me, ya no me da la vida de estar encerrado en un foro, y menos hoy en día, este, con el tema de, híjole, las mascarillas, pero esto, pero, o sea, si de por sí la película fue, o sea, una película es mucho más corta, y aún así es, las pruebas cada semana, y, o sea, de verdad, en estos tiempos trabajar, o sea, filmando está bien complicado, como todos los trabajos, y estoy eligiendo cosas más, más cortas, pero que me han dejado mucha satisfacción, estoy trabajando con varias marcas, estoy cocinando, estoy haciendo talleres en, o sea, pláticas online, y la verdad es que he estado trabajando más que nunca en mi vida, yo creo. Pues eso, la verdad es que nos da mucho gusto, porque sabemos que la gente está muy encariñada contigo, y sabemos que, bueno, pues siempre han sido una familia que nos han acostumbrado a verlas, a actuar, a sentirlas, que siempre estamos ahí esperando nuevos proyectos, pues esperemos que estas películas que no se estrenaron en 2020 puedan llegar pronto, ¿sabes si hay algún plan como de pronto, o todavía sigue todo ahí? No, fíjate que ya vamos a estrenar a finales de enero, Karen, La posesión, que es una película de terror que hicimos en Durango en 2019, y no se ha logrado, o sea, pues es que los cines están todavía muy castigados, o sea, la gente pues todavía no, o sea, es una industria que sí le ha pegado el, este, pues el estar cerrados, ¿no? Como a muchas otras, no sé fechas, pero, pero pues esperemos que pronto, y por lo pronto, métanse al taller, métanse a mi página, y compren el libro, ahí también en la página pueden comprar, Viva la Vida, recetas para nutrirte en cuerpo y alma, tiene más de 280 ilustraciones, hay fotos aquí, pues de toda mi familia, y de verdad las recetas más como, pues más entrañables, ¿no? Que se comía tanto en mi casa, ¿no? Cuando éramos chiquitas, pues hay recetas aquí de familia, de amigos, de chefs que quiero mucho, que son como familia mías, y bueno, todo esto en este libro, que ojalá y lo puedan comprar, es un gran regalo, ahora que se viene el regalo, el Día de las Madres, es un gran regalo, no solo para tu mamá, sino para ti, que se hagan un regalo a sí mismas ahora también en, este, digo, hay muchas fechas, ¿no? Perfectísimo, Dominique, es un gusto para nosotros en Posta MX recibirte el día de hoy, deseamos todo el éxito, que sigan viniendo muchos proyectos, y que todos sean tan fructíferos como hasta hoy. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a todos, y bueno, este, gracias por escucharnos. Gracias a ti. Seguimos con más en Posta MX.